Así funcionan realmente las púas de un puerco spin. Cuando tiene que defenderse, no duda ni un segundo en utilizarlas, porque para eso están. No son más que pelos modificados envueltos en queratina, lo que les hace realmente fuertes, que al entrar en contacto con algo, ya sea un objeto o un ser, se desprenden y quedan enganchadas en la víctima debido a su punta más afilada que una aguja, que con unas aberturas en forma de gancho, impiden que la púa salga limpiamente. De esta forma crean heridas que se infectan y le producen un gran dolor al atacante, y sino que se lo digan a estos pobres perros.